Lunita Blanca Lunita Blanca dame tiempo Tengo jardines que cuidar Los lirios lloran en silencio Ya saben lo que va a pasar Lunita Blanca yo te pido Hazme una cuna en el salar No ves que el cuerpo se me enfría Y el sueño me quiere llevar Lunita Blanca tú que alumbras La ruta del madrugador No dejes que el mundo me arranque Pensar paso a mí en el cual Ni el amor Ni el amor был Aus Gracias.